Muchos son los años que tienen de esperar las escrituras de sus propiedades los vecinos de barrio San Francisco de Asís en Pérez Celedón, pero aún nada que se tiene la titulación de sus tierras. Después de muchas reuniones se da un paso más para que el sueño de escenas de familias sea una realidad. En la sesión municipal del martes 4 de febrero de este año, el Consejo tomó la decisión de autorizar el traspaso de donación del terreno al Instituto de Desarrollo Rural. Se trata de un acuerdo tras una moción presentada por el alcalde Jeffrey Montoya y acogida por el presidente municipal Hans Cruz. En 1993 esta propiedad fue invadida por vecinos donde se desarrolló la comunidad conocida como San Francisco de Asís, que ahora tiene hasta un comité de desarrollo que trabaja este tema. Esta propiedad está a nombre del municipio tras una donación que hizo en su momento la Asociación Femenina Generaleña. Tras varias reuniones se acordó que el INDER es el encargado de hacer la asignación de tierras bajo la modalidad colectiva y que se ha comprometido a hacer estudios económicos y topográficos que se requieren para el plan de titulación de la tenencia de la tierra, siempre y cuando sean traspasados a esta institución. Acuerdo que ya fue tomado por la municipalidad. Por muchos años hemos tenido una problemática de lo que es el escriturado de una porción importante de vecinos de San Francisco de Asís. Hemos hecho esfuerzos importantes a través del INDER porque eso son propiedades destinadas por parte de INDER a nuestra municipalidad y que en virtud de esa relación que se dio entre municipalidad e INDER no habían sido posible pues otorgar los títulos de propiedad. Volvimos a tomar ya a rectificar los acuerdos que en otros momentos habíamos tomado a solicitud de los señores de INDER. En esto pues agradecer a don Álvaro Chanto pues que ha tenido pues toda la voluntad de resolver este problema junto al compañero Juan Diego Barrantes acá de INDER local, tanto el local como el regional y que esperamos que a partir de este acuerdo que tomamos pues a nivel de junta directiva de INDER y a nivel de la parte legal que es la que nos ha estado solicitando esas tomas de acuerdos pues podamos ya solucionar y pues darle una solución ya permanente duradera a los vecinos acá de San Francisco de Asís. Desde el momento en que se firme de la donación respectiva de la municipalidad al INDER será este instituto que realice el proceso respectivo de las escrituras. Hubo todo un tecnicismo que en su momento fue difícil descifrar hasta que en esta administración pues lo logramos que es que por parte nuestra como municipalidad no podíamos hacer el otorgamiento directo de los escriturados ¿verdad? Entonces en el caso de INDER por su ley orgánica si les permite pues de que nosotros como municipalidad le traslademos ese bien al INDER y el INDER sin ningún problema pues brinda la titulación respectiva. Así que fue, esa fue la intermediación que utilizamos. ¿Qué faltaría ahora? Digamos, en este caso ya queda totalmente en manos del INDER. Así es, a partir de esto queda en manos del INDER por completo lo que es la titulación que se otorgue cada una de las escrituras a cada uno de los vecinos de ahí, de los beneficiarios de cada una de esas casas de habitación para que ya en forma permanente y ya más tranquila pues sepan que ya es de su propiedad el sitio que ya por derecho y por asignación le corresponde pero que ya en términos legales y registrales pues ya así se confirma esa propiedad. Con este paso se espera que se avance en el tema de las escrituras para los vecinos de Barrio San Francisco de Asís.